Empecemos. Bueno, os doy las buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, Universitat Ramón Llull. Me vuelvo a presentar muy brevemente, soy Nuria, la coordinadora del Departamento de Admisiones y Marketing de la Facultad. Os explicaba antes que antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la Facultad y que gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado y los ofrecemos en directo día Zoom. Los ya tradicionales jueves sociales. No sé si ahora, esperemos que sí, ya volvemos presencialmente a la Facultad a trabajar y espero que vosotros también y espero que estéis muy bien. Supongo que igual volvemos a la presencialidad, pero siempre vamos a utilizar el perfil híbrido. Lo vamos a hacer también a través del Zoom porque realmente podéis acceder mucho más fácil desde cualquier parte. Bueno, el título de hoy es ¿Cómo garantizamos los derechos de los adolescentes y jóvenes que migran solos? Nos acompaña Mauti y Mauricio. Muchas gracias, Maite, por estar aquí, que es directora del Experto en Niños y Niñas y Jóvenes que Llegan Solos. Estrategias y herramientas para la inclusión social que impartimos en la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés y nos acompaña también, tenemos a gran suerte como experto, contamos con Albert Parés. Albert, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Él es abogado social y presidente de la Asociación Nuevas Vías. Gracias. Así que nada, empezamos. Os doy la bienvenida a todos, que sí que ahora ya somos un poquito más, a Mireia, que no le he dicho nada, a Andrea, a Carmen. Así que, Maite, gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Os explico un poquito la dinámica. Albert hará una breve presentación. Si tenéis alguna duda, pregunta, vía chat, levantar la mano, os doy el audio, nos encantaría escucharos y sobre todo que participéis. Si os da corte o os lo queréis apuntar o os queréis esperar al final de la charla de Albert, pues ningún problema, pero espero que después nos podamos oír entre todos. Así que nada, Maite y Albert, bienvenidos. Empezamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues aquí estamos en los jueves sociales de la Facultad. Nos apetecía muchísimo tener este espacio y, bueno, con Albert lo hemos ido cocinando y posponiendo, porque, como sabéis, los temas de pandemia, pues a todos nos han alterado bastante los planes que teníamos, pero aquí estamos y lo celebramos. A deciros que, bueno, como os ha dicho Nuria, estoy dirigiendo este experto universitario, que en este momento estamos en periodo de matriculación para este próximo curso. Si alguien tiene interés, pues está colgado en nuestra página web de la universidad y se iniciaría este mes de octubre. Cuando se planteó este experto, nos planteamos la necesidad y de compartida, pues en los colectivos profesionales, asociaciones y universidades, de esta formación que necesitamos ampliar para poder atender mejor a estos niños y niñas y adolescentes que llegan a nuestra casa y que debemos hacer procesos de inclusión por los que necesitamos mejorar nuestras competencias y habilidades para poder acompañar estos procesos de autonomía. Lo que aprendimos en el pasado, algunos de aquí, pues bueno, tenemos hoy una participación que a mí me hace feliz, porque representa cómo nos encontramos en la situación social, en que necesitamos que diferentes profesionales pongamos nuestros conocimientos y trabajamos en red para poder atender mejor a las personas. Con Albert, por lo que yo conozco, que él ha ido también exponiendo en espacios donde él se ha posicionado y acciones que ha llevado a término, también habla de la necesidad de una atención a las necesidades jurídicas, pero también a las necesidades integrales de estas personas. Y en este sentido, pues la profesión tiene que tener este compromiso de excelencia hacia saber cada vez más para poder apoyar y acompañar mejor a estas personas en unos contextos que son muy dinámicos, que como sabéis hay también muchas presiones políticas y que en este momento es muy convulso. O sea, no hace falta que os diga todo el movimiento que ha habido este verano y las promesas del gobierno español en relación a todo el tema de la ley de extranjería, pero luego cómo desde diferentes ministros las posiciones son diferentes y luego las opciones del gobierno, que de alguna manera nos abrían ciertas esperanzas para poder mejorar las oportunidades y el futuro de estas personas, pues se están viendo troncadas. Bueno, en relación al experto, pues lo que os he dicho, podéis consultarlo, es de formato semipresencial, se realiza en castellano, son 15 créditos y el horario para realizarlo, que para aquellas personas que puedan tener interés son los viernes de las 5 de la tarde a las 1 de la noche y los sábados de 9 y media a 2, pensando en que se pueda compaginar con la actividad profesional, si es el caso. Dicho esto, sí que procedería a presentar a Albert Paredes. Sí que, bueno, en mi caso soy catalano parlante, intentaré pues, bueno, que no se me deslicen algunas palabras, pero sí nos pido disculpas y, bueno, y forma parte de la cultura lingüística en sociedades bilingües y plurilingües, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a Albert, bueno, como ya nos ha dicho Nubia, es presidente y abogado social de la Asociación Nuevas Vías, es una persona significada en relación a la lucha por garantizar los derechos y, en este sentido, la Asociación Nuevas Vías recibió el Premio Solidario 2015 del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Este premio lo que pretende es reconocer a personas y colectivos y organizaciones que se han destacado por la lucha de derechos humanos en Cataluña. También, Albert, este premio nominal, recibió el Premio de Derechos Humanos del año 2017 el Consejo General de Abogacía Española. Por tanto, tenemos a una persona, yo pienso que con un perfil de un activismo importante en relación a la lucha de los derechos y que muchas veces nos da unos discursos que a los profesionales que estamos haciendo en la atención directa a veces nos puede poner en jaque porque es difícil cuando tenemos que encajar a las autocríticas que vienen a veces de nuestro entorno, cuando es muy importante hacernos preguntas, mirarnos al espejo continuamente, trabajar en red para estas cuestiones y también hacer procesos en que los chicos y las chicas puedan hacer procesos también de apoderamiento, de que ellos decidan también el rumbo de sus vidas y que nosotros los podamos acompañar lo mejor posible. La única cosa y la pega que le he dicho a Albert, digo yo lo diré, porque es que siempre, o sea, es difícil en el mundo socioeducativo, pero sobre todo también en el ámbito jurídico, evitar la palabra menor a secas. Los que me conocen de hace tiempo saben que siempre digo, recuerdo que menor de edad es una situación en código civil, los mayores de edad no son adultos, pero no dicen mayores a secas o raramente y el tema de menores a secas tiene un estigma que mejor evitar y así sería la única crítica que le haría de entrada y que los abogados también los tienen que mirar como niños y niñas, adolescentes o jóvenes y yo pienso que define mucho mejor en una sociedad más inclusiva. Dicho esto, ya por provocarle, le doy la palabra a Albert, que seguro que nos llevará por un recorrido de todo el tema jurídico y también de cómo debemos nosotros incorporar y manejarnos con este tema para garantizar derechos. Pues muchas gracias Albert por estar aquí y adelante. Bueno, gracias por esta presentación, vale, y bueno, gracias para, bueno, intentaremos, intentaré dar algunas cosas, algunas pistas o criterios, pensamientos, reflexiones, lo que sea, vale, en tema de los menores inmigrantes y sí, utilizaré la palabra menor porque es más rápida y más ágil, pero soy consciente de que es mejor siempre utilizar cualquier otra palabra, vale. Entonces, bueno, y la segunda consideración es que hablar ante una máquina como estamos acostumbradas últimamente, casi todas las que estamos aquí presentes, de verdad que es horrible por no decir otra expresión un poco más fea. Me encanta evidentemente hacerlo más presencial para que todas me podáis interrumpir, preguntar y repreguntar, opinar y lo que sea. Y por otro lado, que creo que así ha dicho, pero en cualquier momento podéis interrumpir, preguntar y comentar, vale, con toda libertad, que no esperemos a que se termine. Vale, bueno, cuando tenemos que hablar de menores inmigrantes, claro, yo os diría, primero, va a hablar un abogado, ¿sí? Un abogado que se cree que además sabe un poquito del tema, que ha ganado algunos casos a nivel judicial y no va a hablar ni fiscalía, no va a hablar nadie de la Generalitat de Cataluña y no va a hablar nadie que sea de la administración responsable de cualquier administración que tenga la responsabilidad de tener la guarda y tutela de los menores, ¿vale? Porque si aquí hablara, si aquí hablara un fiscal o hablara una persona de la administración, creo que diría muchas cosas diferentes a las que yo voy a exponer, ¿vale? Mira, lo más importante para mí, y es una obsesión, y hablo ya de obsesión, ¿vale? Así de claro, es que tenemos que tener en cuenta que actualmente los menores extranjeros que están bajo la protección de una administración pública están muy indefensos. ¿Por qué motivo? Porque actualmente no se está contemplando la posibilidad de que esos menores tengan una asistencia jurídica individualizada, que no tengan ningún tipo de asistencia jurídica por parte de una abogada. No se está contemplando. Y esto está provocando muchos problemas y muchas vulneraciones de derechos a esos menores. Con eso que estoy diciendo, y siempre digo lo mismo, yo solo soy abogada. No soy psicóloga, no soy educadora, no soy nada de esto. Nada. Por lo tanto, ¿en qué me voy a meter? En temas jurídicos. Pero mientras en los centros de menores no haya asistencia jurídica individualizada para cada menor, ¿vale? No vamos a... No se va nunca a proteger los derechos de cada menor. Esto para mí es fundamental. Y lo puedo justificar y lo iré justificando poco a poco mientras estemos hablando. Pero esto es lo que quiero decir en el gran titular, ¿vale? Porque esto lo tenemos que tener claro todas. Si no, yo creo que nunca vamos a avanzar en nada. Y soy así de claro, ¿eh? ¿Vale? Para que no tengamos ninguna duda. Cuando estamos hablando de menores extranjeros, bueno, la normativa, yo os diría, está muy clara. Muy clara. Está muy definida cómo se tiene que actuar, qué tenemos que hacer, qué derechos, etc. ¿Por qué? Porque la normativa tenemos que tener en cuenta, por un lado, que está la ley de extranjería, ¿de acuerdo? Que establece, digamoslo así, un poco amplio y de manera muy general, criterios generales, los derechos muy generales. Después tenemos lo que se llama el reglamento de extranjería, que es una normativa supeditada a la ley que desarrolla aspectos generales que establece la ley, ¿de acuerdo? Y, que no lo voy a tocar, lógicamente, después está la normativa de cada comunidad autónoma que tiene competencias en protección de menores y después está toda la normativa que hace referencia a protección de menores. La normativa general que es válida para toda España y para cada comunidad autónoma. ¿Vale? Pero fijaros que es muy importante pensar en que son personas menores de 18 años, ¿de acuerdo? Que se les tiene que aplicar toda la normativa de protección, no solamente la ley de extranjería. He empezado diciendo la ley de extranjería y el reglamento de extranjería, pero si nos centramos solo que son personas extranjeras, nos vamos a equivocar. Son personas menores de edad en situación de desprotección. Por lo tanto, están en una situación también de desamparo, que no tienen a sus padres ni a sus representantes legales aquí. Por lo tanto, son menores como cualquier menor que está en situación de desamparo en cualquier rincón de España. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque si no, ya vamos a empezar a diferenciar. No, es que si es extranjero esto y si no es extranjero lo otro. No, eso es un gran error. ¿Vale? A ver, criterios y aspectos muy generales. La normativa nos establece que cuando llega un menor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, lo primero que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Es recibir una atención inmediata. Es lo que dice la normativa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Un menor está en situación de desamparo. Pues atención inmediata, que vaya a un centro, una cama, dormir, comer, estar, todo, todo esto. También implica formación, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso es lo primero que se tiene que hacer cuando se localiza a una persona menor de edad extranjera. ¿De acuerdo? En situación de desamparo. Después, ¿qué nos dice la normativa? Dice, bueno, claro, si es una persona indocumentada, se le harán pruebas para determinar la edad. ¿Vale? No os voy a explicar toda la historia, pero simplemente para apuntarlo, para que os situéis un poquito, yo os diría lo siguiente. En el año 2009, en Cataluña, se empezaron a realizar pruebas de determinación de la edad a todos los menores que llegaban aquí en Cataluña, independientemente de si disponían o no de pasaporte. ¿De acuerdo? Desde la Asociación Novas Vías, yo personalmente me encargaba de presentar todos los recursos a nivel judicial, y cinco años después, en el año 2015, conseguimos ya seis o siete sentencias ante el Tribunal Supremo. ¿Y el Tribunal Supremo qué dijo? Que si un menor, lo digo rápido, para no estarme aquí, el Tribunal Supremo qué dijo, de manera muy clara, si un menor dispone de pasaporte, no se le puede hacer ninguna prueba de determinación de la edad. Posteriormente ha habido más sentencias, recientes del año 2020, 2021, de otras entidades de España, ¿de acuerdo? Que ratifican lo que está diciendo esta sentencia del año 2015. Pero quiero dejar muy claro que es desde el 2015 que el Tribunal Supremo reiteradamente ya ha dicho que no se pueden hacer pruebas en menores que disponen de pasaporte. Solo aquellos que están indocumentados, como dice la propia ley de extranjería, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado durante estos cinco años y sigue pasando en algún rincón de España? Que a pesar de tener pasaporte, se le han realizado pruebas en Cataluña, como mínimo, hasta este año, perdón, hasta el año pasado, se han ido realizando pruebas de determinación de la edad a pesar de disponer de pasaporte. Esto era una cosa completamente ilegal. Incluso yo me atrevo a decir que hasta cierto punto podríamos hablar de prevaricación. Porque si el Tribunal Supremo ya ha dicho de manera muy clara que con pasaporte no se puede realizar ninguna prueba de determinación de la edad, la duda y la pregunta es ¿por qué se han hecho estas pruebas? Y además, todos estos casos, desde el año 2015, ante los juzgados en Barcelona, como mínimo, en Cataluña, se han ido ganando. Cuando llegabas al juzgado, el juez evidentemente aplicaba la sentencia del Tribunal Supremo y esos casos se ganaron. Pero, a pesar de esto, la Generalitat de Cataluña no ha querido reaccionar y no ha reaccionado. Y aquí pongo y añado lo que decía al principio. ¿Por qué se hacía esto? Primero, porque la Generalitat de Cataluña tenía este criterio político o me da igual. No sé por qué, pero tenía este criterio erróneo. Fiscalía seguía ordenando que se quedan pruebas. Y la tercera es que en los centros de menores había alguien que asesorara a estos menores. Había alguien que asesorara jurídicamente a los profesionales que estaban en los centros y les tenía que decir, oye, que este menor tiene pasaporte, por lo tanto no puede ir a hacerse ningún tipo de prueba médica para determinar su edad, porque ya lo dice el Tribunal Supremo que con pasaporte no se puede, no se tiene que hacer ningún tipo de prueba. Nadie los asesoraba, absolutamente nadie. Y esto, siempre diré lo que ya he dicho al principio, mientras no haya asistencia jurídica a estos menores, mientras no tengan derecho a un abogado, que yo diría, sí que tienen derecho, pero si no se facilita que tengan derecho y una asistencia letrada, y repito una vez más, individualizada, no conseguiremos que esos menores puedan ejercer sus derechos. Pero, como siempre digo, tienen reconocido muchos derechos, pero el problema no está en el reconocimiento, sino en el ejercicio de los derechos. Esos menores por sus solos nunca van a saber cómo ejercer sus derechos. Por lo tanto, ya de manera muy rápida, os diría, tema de determinación de la edad, tiene que estar ya zanjado. Con pasaporte, incluso el Tribunal Supremo añade que con cualquier documento identificativo, ¿qué es un documento identificativo? ¿Puede ser también un documento, un certificado consular o emitido por la embajada? También lo puede ser. O sea, cualquier documento que diga que esta persona es tal y es menor de edad, ese documento tiene que ser suficiente para que no se le realicen pruebas de determinación de la edad, ¿vale? Y, por lo tanto, considerarlo menor de edad. Pero yo añadiría otra cosa. A pesar de estar indocumentado, lo primero que tiene que hacer la administración es intentar averiguar, a través de los consulados o embajadas, o como sea, si este menor se lo puede identificar. De tal manera que las pruebas de determinación de la edad médica tienen que ser el último recurso. Primero tenemos que agotar las otras posibilidades, que es intentar documentarlo. A través de las embajadas, repito, de los consulados. Bueno, para esto tampoco hay ninguno más, ¿de acuerdo? Y después también destacar que, solo lo apunto, también es válido, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, pasaportes que se han emitido en el país de origen del menor cuando el menor está en España. Eso lo ha dicho ya, reiteradamente, el Tribunal Supremo también. O sea, un menor que llama a su familia para que le manden el pasaporte, este pasaporte también es válido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, temas de determinación de la edad tiene que estar zanjado y no tiene que haber ya ningún tipo de duda. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué dice más la normativa? Cuando ya hemos visto que es una persona realmente menor de edad, empieza la segunda fase, otra fase, digamos, ¿vale? Otra situación de este menor, que es el tema del permiso de la autorización de residencia, ¿vale? En esto, también hay bastantes, bueno, iba a decir dudas, no es que haya dudas, sino que el principal problema que tenemos es cómo la administración está interpretando la normativa, ¿de acuerdo? Porque por una parte se está diciendo la normativa que un menor tutelado se considerará regular a todos los efectos. Y además dice la normativa que un menor tutelado, aunque no disponga de la tarjeta de residencia, puede ejercer todos sus derechos como menor de edad, no como si estuviera en situación regular, porque ya está en situación regular. Pero la normativa añade esto, que a pesar de no tener el permiso de residencia, puede ejercer todos sus derechos, siempre y cuando esté ya tutelado. Y aquí quería diferenciar, que quizás todas ya lo sepamos, ¿no? Una cosa es estar tutelado y la otra cosa, o la otra situación, es estar bajo la guarda y protección de una administración, ¿vale? La tutela normalmente pues se exige un documento que se formalice, que haya un documento que formalmente diga yo, administración, he asumido, asumo la tutela de este menor de edad. Y hoy solo quiero plantear un tema jurídico que, según me han dicho algunos, algunas abogadas, ¿vale? Al Tribunal Supremo también lo dice, pero no lo puedo afirmar con toda rotundidad, ¿no? Y es que, lo digo porque esto muchas veces también en los centros de menores hay dudas, ¿vale? Un menor, ¿de acuerdo? Aunque no haya una declaración formal de tutela, podríamos considerarlo de que realmente está o ha sido tutelado. Repito, a pesar de no haber una declaración formal. ¿Algunos juristas de estos me lo podrían debatir? Sí, sí, ¿vale? O sea, no es una afirmación tajante, pero ojo, porque yo creo que eso lo podríamos afirmar y se podría luchar para defender esto, que a pesar de no haber una declaración formal de tutela, podríamos considerar que el menor está tutelado. Pero bueno, lo dejamos ahí en stand-by o donde queramos. Vale, todo lo que nos está diciendo la normativa, primero, una vez tutelado, ya está, ya es regular. La segunda cosa que yo diría es que una vez tutelado le tenemos que tramitar rápido y urgente una autorización de residencia, ¿sí? No tenemos que esperar nada. No tenemos que esperar que una vez sea tutelado un mes, dos meses, no, absolutamente nada. Pero además, añadiría aún más y es que a pesar de no haber una declaración de tutela, simplemente por el hecho del menor estar bajo la protección de la administración, ya puede presentar, ya puede solicitar una autorización de residencia. No hace falta esperar nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que un menor que entra hoy en un centro de protección de menores, mañana ya se le puede solicitar un permiso de residencia. Directamente, no tenemos que esperar absolutamente nada. Y eso también lo quiero dejar muy claro. ¿Quién puede pedir la autorización de residencia? Y aquí hay muchos errores de interpretación, según mi criterio, lógicamente. Y es que si bien la ley de extranjería dice que se tramitará un permiso de residencia cuando el menor esté tutelado y quién lo solicitará, la administración que tiene la tutela, el padre y madre, ¿vale? solicitará el permiso de residencia y lo concederá la administración del Estado, la oficina de extranjería, ¿de acuerdo? Pero el reglamento de extranjería, como he dicho antes, es una normativa que desarrolla lo que dice la ley de extranjería, establece que quién podrá pedir, quién podrá solicitar la residencia y nos establece primero, evidentemente, la administración que tiene la guarda y tutela del menor, segundo, de oficio la misma oficina de extranjería, ¿vale? Y tercero, a instancia de parte. Pues, en este sentido, lo que yo interpreto es que el mismo menor podría iniciar un procedimiento de solicitud de residencia, ¿vale? Esto podríamos debatirlo jurídicamente mucho y tal, pero bueno, yo sí que os diría que si nos encontramos con un menor que nadie está solicitando la autorización de residencia, nadie está iniciando, ¿vale? Podemos provocar que se inicie el procedimiento de residencia. ¿Cómo lo provocamos? Simplemente que el mismo menor, un educador, cualquier persona, haga un escrito y ponga en conocimiento a la oficina de extranjería de que hay un menor y que por lo tanto solicitamos que se inicie de oficio, como dice la normativa y os acabo de decir ahora, ¿vale? Como dice la normativa que de oficio se tramite, se inicie el procedimiento de residencia. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Se está haciendo? Sí. ¿En muchos sitios? No. ¿Qué pasa? Madrid, cuando lo pide el mismo menor, según me dijeron hace un tiempo, lo conceden. En Barcelona, muchas veces, no aprueban o no tramitan el permiso de residencia, ¿vale? Perdón, no es que no lo concedan, lo que yo hago cuando me viene un menor que está en un centro y veo que ni el educador ni la de generalidad ni nadie hace nada para pedir residencia, simplemente hago un escrito y lo presento a la oficina de extranjería, ¿de acuerdo? Y en el escrito simplemente digo, a instancia de parte o de oficio, por favor, otorgenle un permiso de residencia y después me mandan una carta a mí a extranjería diciendo, no, tú no puedes pedir un permiso de residencia, pero en cambio después ellos lo que hacen es tramitarle la residencia de oficio, ¿vale? Me da igual, lo importante es que al menor se le conceda el permiso de residencia, pero de menor, que eso es muy importante, ¿vale? Los menores tienen derecho a tener un permiso de residencia cuando son menores, cuando son mayores también, que ahora hablaré, pero ya expondré una idea muy básica, cuatro cosas muy básicas para que entendamos todas que es mejor siempre tramitar una residencia de menor de edad. Estoy viendo que en el chat ha habido una pregunta, la voy a leer, si conocemos a este joven cuando sale del sistema de producción, podemos tramitar, pero también tiene derecho a prestación de vivienda, vale, lo comentaré después, ¿vale? Porque era de mayor, exacto, porque esa es ya de mayor, ¿vale? Pero no sé quién ha hecho la pregunta, pero da igual, Laura, vale, si no te la respondo, me insiste después, ¿vale? Pero lo digo porque primero quiero hablar de la residencia de cuando son mayores de edad, ¿vale? Por lo tanto, que tengamos claro de que de menor se le puede y se le tiene que tramitar un permiso de residencia. Si el menor tiene pasaporte, no tiene que haber ningún problema, lo digo rápido para ir al grano, si no tiene pasaporte, ¿se puede tramitar un permiso de residencia de un menor? Sí, también. Y a pesar de que Marruecos, el consulado de Marruecos en Barcelona o en muchos sitios está tardando meses, incluso casi un año, en otorgar el permiso de residencia, en el caso de menores de Marruecos, se les puede tramitar un permiso de residencia cuando el pasaporte está en trámite y muchas veces llegan a los 18 años y no les ha llegado el pasaporte, sí, se les puede tramitar un permiso de residencia cuando son menores y no tienen pasaporte, ¿vale? Y repito, no se les puede, no, se les tiene que. Hay una obligación explícita, muy clara en la normativa de que todo menor que está en un centro de protección de menores, que está bajo la protección de la administración, se tiene que tramitar un permiso de residencia, es obligación, no podemos aceptar y yo no lo acepto y no podemos aceptar que un menor llegue a los 18 años y no se le haya tramitado ningún permiso de residencia de menor. Llevé un caso, por suerte no me he encontrado muchos, que estuvo bajo un año en un centro de protección de menores. Nadie le tramitó residencia, esto es imperdonable, inaceptable, incluso delito, porque no podemos aceptar que un menor llegue a los 18 años y no se le haya tramitado a la residencia y eso es por negligencia del centro, de los profesionales del centro y de la administración, de todos y lo digo así, con cara de enfadado, para que quede muy claro, ¿sí? Y otra vez, porque hacía lo mismo, si en los centros hubiera asistencia jurídica de cada menor de manera individualizada, esto no pasaría, siempre y cuando quiera letrados y letradas preparadas, lógicamente, ¿vale? Y que sean independientes de la administración, pero eso sería otro tema que ya algún día espero que podamos tratarlo conjuntamente, el derecho del menor a tener una abogada, ¿vale? Dos, ¿qué pasa si un menor, perdón, a raíz de una instrucción del año pasado, sí fue del año pasado, ¿vale? Estos permisos de residencia de menor, cuando se tramitan y se conceden desde los 16 años, se los otorga directamente un permiso de trabajo, ¿de acuerdo? Lo explico rápido, ¿eh? Porque, para que no, para que tenga más tiempo explicar más cosas. este permiso de trabajo, porque lo dice la ley y eso es un problema de la ley, esto sí que es un problema de la ley, no de interpretación de la ley, sino de la misma ley, se concede un permiso de residencia a un menor que está bajo la protección de la administración de los 16 hasta los 18 años y este permiso de trabajo desaparece cuando llega a los 18 años y eso es un gran problema para esos menores. Después hablaremos del tema de renovación, ¿vale? Pero sí que se les concede residencia y trabajo entre 16 y 18 años. Pero repito, este permiso de trabajo se pierde a los 18 años, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa si un menor llega a los 18 años y no se le ha tramitado un permiso de residencia? La ley, el reglamento, la normativa, lo que establece es que se le da como una segunda oportunidad. Y la ley, la normativa dice, bueno, si has estado bajo la protección de un sistema de protección de menores, llegas a los 18 años y no se ha tramitado ningún permiso de residencia, tienes hasta 90 días después para solicitar un permiso de residencia excepcional. Pero en este caso ya el primer requisito es lógicamente que hayas estado bajo la protección. Dos, que exista que haya una recomendación por parte de la administración que tuvo la... que el menor estuvo bajo su protección. ¿Vale? Una recomendación. ¿Sí? Y tercero, el menor, que ya es mayor de edad, necesita acreditar medios de vida, que son el 100% del IPREM. ¿De acuerdo? En general, en general, y por suerte, la oficina de extranjería tienen un criterio bastante amplio para acreditar el 100% del IPREM. Porque primero yo os diría, a ver, si una persona con 18 años no tiene permiso de residencia, no tiene permiso de trabajo, ¿cómo va, cómo caray va a acreditar unos ingresos equivalentes al 100% del IPREM? Imposible. Materialmente es imposible. O sea, la misma normativa está solicitando algo imposible para un menor. Entonces, ¿qué hace la oficina de extranjería y qué hace la administración? Pues interpretarlo de una manera muy amplia, repito, que yo tenga conocimiento, casi siempre es así, es si el menor está bajo la asistencia social de una entidad de alguien, pues entonces ya acredita este 100% del IPREM. ¿De acuerdo? Pero bueno, pero si un menor dice, bueno, yo me he montado un piso con unos amigos, este no puede arreglar papeles de mayor de edad porque no acredita al 100% del IPREM. ¿Vale? Eso simplemente lo apunto al 100% del IPREM porque tiene evidentemente muchos problemas. Pero digamos que sería esta segunda oportunidad. Entonces, por un lado, la pregunta que tú me hacías, Laura, yo te diría, sí, cuando llega mayor de edad voy a tramitar un permiso de residencia, sí, pero esos dos requisitos, ¿de acuerdo? Y dentro de los 90 días. Y un tema muy absurdo para que veáis cómo se redacta la normativa y que la propuesta de reglamento, que ya comentaré muy brevemente, también aún sigue insistiendo, la normativa dice, un mayor de edad, o sea, una persona que llega a los 18 años y no se ha tramitado un permiso de residencia, tendrá 90 días para solicitar este permiso, he dicho, vale, pero la ley, la normativa también dice, bueno, este permiso de residencia también lo podrá pedir 60 días antes de los 18 años, pero no se tiene que ser muy espabilado para pensar, 60 días antes de los 18 años, ¿qué voy a pedir? residencia de menor que aún soy menor o esta residencia de mayor, es decir, la redacción ya dice que, bueno, yo como mínimo no sé interpretarlo de otra manera, pero una persona menor de edad se le va a tramitar una residencia de menor, no la de mayor, ¿sí? Pero para que veáis cómo está redactada la normativa. Y la segunda cuestión que tú planteabas, Laura, decir, vale, periodista de residencia, sí, se puede tramitar, y el derecho a la prestación económica del área de suporte, yo te diría, y yo lo solicitaría. Y aquí puede haber dos temas, ¿vale? ¿Qué? Bueno, dos temas. Podría haber un tema y es que la administración diga, no, 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 para concederte yo una prestación tienes que haber estado tutelado. Si el menor, y lo que os decía antes, si el menor formalmente no ha sido tutelado, la administración dirá, no, no te doy, mira, me lo estás diciendo, piden la tutela, pero ahora tengo un caso precisamente que le han denegado por no tener tutela y voy a recurrir vía judicial porque es lo que os he dicho yo, yo defiendo que un menor, aunque no haya habido declaración formal de tutela, sí que ha habido tutela legalmente. Eso es un tema más jurídico, pero simplemente lo apunto y ya está, por si alguien me lo quiere debatir, yo me baso simplemente en que la ley dice, pero no quiero profundizar porque es un tema más jurídico, pero conmigo para que veáis un poco mi argumentación jurídica muy básica y muy simple, la ley dice, un menor en situación de desamparo automáticamente será tutelado por la administración, automáticamente, entonces, este automatismo que significa yo cointerpreto y en beneficio del menor que a pesar de no haber una declaración formal, la ley ya lo dice que ha sido tutelado. Esa es la argumentación muy simple y muy básica, ¿de acuerdo? Hay que profundizarla más, pero yo creo que se puede luchar jurídicamente ante un juez sobre una denegación de prestaciones por no haber sido tutelados y si tenéis más casos yo me ofrezco como siempre de manera altruista ¿de acuerdo? a llevar esos casos, ¿vale? Bueno, por si alguien no lo sabía ya lo digo yo ahora, yo trabajo en otras cosas por una fundación y tal y cual, todos los menores que yo estoy llevando, todos esos casos que he llevado los he hecho de manera voluntaria a través de esta asociación que creamos ya hace tiempo, ¿de acuerdo? De acuerdo, o sea que soy un voluntario y mira, he intentado hacer este trabajo y más o menos alguna cosa a veces ha salido bien. Pero yo no, yo no, bueno, yo no tengo ninguna prestación, no recibo ningún dinero, evidentemente, ni de los jóvenes ni de nadie, tampoco de ninguna subvención, pero eso es otro tema, ¿vale? Entonces, determinación de la edad, un tema que ya está resuelto, tendría que estar resuelto. Dos, residencia de menor que no tiene que haber ningún problema, tenga o no tenga pasaporte, esté tutelado o no esté tutelado, se le tiene que presentar y tramitar un permiso de residencia y cuánto tiempo tenemos que esperar al día siguiente que el menor haya entrado en un centro de protección de menores. Dos, que no se le ha tramitado el permiso de residencia, tenemos hasta 90 días después de los 18 años con la recomendación y con el tema de la acreditación de los medios de vida equivalentes al 100% del IPRE. El principal problema que ahora nos estamos encontrando es en el tema de las renovaciones de los permisos de residencia. Seguro que todas vosotras ya lo estáis viviendo y ahora tenemos un gran problema y es que a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo que simplemente lo que están diciendo es que son sentencias que para mí jurídicamente se tendrían que estudiar muchísimo más. Voy al grano. Dice el Tribunal Supremo, no, no, como dice la normativa, un menor que ya tiene 18 años, que tiene solo permiso de residencia para renovar, tiene que acreditar el 100% del IPRE. Tiene que acreditar medios de vida equivalentes al 100% del IPRE. ¿Por qué dice eso el Tribunal Supremo? Porque lo dice la normativa. La normativa dice un menor, perdón, un mayor de edad que tiene residencia que le dieron de menor de edad se facilitará la renovación. ¿Y qué quiere decir facilitar? Que bueno, a un extranjero mayor de edad que ha tenido solo residencia por otros motivos, la ley le exige el 400% del IPRE. es decir, unos 2.000 euros mensuales. Y entonces el reglamento dice, pero un cambio a los mayores de 18 años excutelados, no les voy a pedir el 400% del IPRE, sino solamente el 100% del IPRE. ¿Vale? Esto es la intención de la normativa de facilitar las renovaciones. ¿Qué ha pasado hasta hace más o menos un año? Pues bueno, que la oficina de extranjería, la administración del Estado interpretaba que simplemente que el menor o recibía algún tipo de ayuda o estaba acogido bajo un centro que de alguna manera acreditaba que tenía medios de vida para vivir. Generalmente consistían en eso, que es que vivía en un piso, digamos, asistido o de una entidad. Bueno, pues con esto le aprobaban la renovación. A raíz de esas dos sentencias del Tribunal Supremo y según qué provincia, porque por ejemplo en Barcelona tienen un criterio restrictivo, en cambio en Tarragona no, pero me han dicho que ahora sí Madrid creo que tampoco tienen este problema tan restrictivo y no conozco en otras situaciones de España, ¿vale? Están interpretando esas sentencias de manera muy restrictiva y, perdón, una cosa que dice el Tribunal Supremo y también es importante, ¿vale? antes de seguir en este tema, es que dice el Tribunal Supremo no se tendrán en cuenta las prestaciones públicas que esté recibiendo el menor, ¿vale? Por lo tanto, una ayuda que tenga de 600 euros o de 500 euros que reciba el menor como ex tutelado, eso no se tendrá en cuenta para poder renovar y demostrar que tiene el 100% del IPREM. Esto lo dice el Tribunal Supremo. Yo, sinceramente, el día que se emitió esa sentencia por parte del Tribunal Supremo no conocían la realidad, ¿vale? Son unos magistrados que con todo el respeto lo estoy diciendo, no sabían y no tienen conocimiento de lo que es ser joven con 18 años ex tutelado y que no son conscientes de lo que dice la normativa porque la pregunta es si el Tribunal Supremo dice no tengo en cuenta los ingresos públicos, o sea, las ayudas públicas que que tú pueda que pueda tener este joven de 18 años y solo tener en cuenta los medios propios. La pregunta es ¿de dónde va a sacar un chaval de 18 años o 19 años medios propios de unos ingresos equivalentes más o menos a 530 euros al mes? Es imposible. O sea, rotundamente imposible. Por lo tanto, el Tribunal Supremo sinceramente cometió un gran error y una gran equivocación de interpretar de esta manera tan restrictiva la normativa ¿vale? Porque yo no veo otra bueno qué es lo que pasó aquel día en el Tribunal Supremo y después también el problema está que como te he dicho antes que Barcelona tiene un criterio muy restrictivo y Tarragona no. ¿Por qué? Porque incluso a pesar de esas sentencias el Tribunal Supremo continúa diciendo lo que dice la normativa y eso es un tema más jurídico pero hay que tener no cuenta dice el menor tiene que acreditar unos ingresos equivalentes al 100% del IPRE pues vamos a jugar con las palabras y en el buen sentido y en beneficio del joven ¿qué quiere decir equivalentes? No quiere decir que sean iguales no quiere decir que tengan que ser exactamente en una cantidad monetaria sino podría ser de otra manera ¿vale? Pero bueno el problema que tenemos es que a pesar de esas sentencias de estas sentencias yo creo en mi humilde opinión que la administración podría tener una interpretación más amplia y podría aceptar que esos menores pudieran renovar simplemente con un informe de integración como han hecho hasta ahora o porque tengan un apoyo de una entidad o porque tengan una prestación pública yo creo que eso se podría solucionar pero depende de la administración ¿de acuerdo? No hay esta voluntad política pues bueno pues todos esos menores todos van a perder la residencia cuando lleguen a los 18 años ¿vale? Y eso va a ser perdón ya está siendo un gran problema para todos estos jóvenes ¿vale? ¿por qué? Porque además que les estás obligando a que con 18 años se busquen una oferta de trabajo empiecen a trabajar y además ya sabéis que el criterio de la oficina de la administración ¿cuál es? Que tengan una oferta de trabajo de un año y de 40 horas es decir estás esclavizando a un joven de 18 años a que trabaje y no se forme y no estudie y no se dedique a la educación sino que ya estás prohibiéndole y solamente puede trabajar para pensar en no perder el permiso de residencia evidentemente eso es un gran error el nuevo reglamento de extranjería que estamos esperando que se aprueben desde hace ya creo que un año ¿vale? esto lo quiere solucionar ¿vale? establece que se le ha dado un permiso de residencia con trabajo al cabo de un año ¿vale? perdón un permiso de residencia de dos años y que puedan renovar también por tres años o sea que esto se quiere solventar o como mínimo subsanar de alguna manera o sea hay esta voluntad pero mientras no se apruebe el nuevo reglamento pues todos esos chavales van a van a perder el permiso de residencia Carmen perdona dices trabajar si encuentran trabajo evidentemente claro ese es otro tema o sea les estamos diciendo buscan oferta buscan oferta buscan oferta pero estamos saliendo de una época de pandemia ¿cuánta gente está perdiendo el trabajo? ¿cuánta gente no está podiendo españoles? ¿vale? pues estos jóvenes aún tienen muchos más problemas para encontrar a alguien que les haga la oferta de trabajo ¿vale? o sea el tema está complicado el tema también es que yo he presentado ya bastantes recursos de estos menores que ya son mayores de edad y bueno se ha conseguido sentencias favorables se ha ganado ¿vale? pero después del abogado del estado lo que hace es recurrir esta sentencia y cuando llegue al tribunal superior de justicia ¿vale? yo sé que nos las van a tumbar y van a perder el permiso de residencia entonces bueno estamos en una situación de que el gobierno no quiere renovar porque no quiere interpretar favorablemente la normativa con esos jóvenes pero si después ganamos en los juicios después el gobierno lo quiere recurrir para que tumben esa sentencia pero en cambio el gobierno está haciendo un reglamento para subsanar estas dificultades reflexión por parte del gobierno de Podemos y de PSOE ¿vale? para arreglar este tema que lo pudiera arreglar mañana mismo si quisiera si hubiera voluntad política mañana se podría arreglar este problema pero bueno no soy político ¿vale? no, que cumpla los requisitos sí para tema de permiso de trabajo ¿vale? por lo tanto actualmente este para mí es uno de los principales problemas ¿de acuerdo? y repito mientras no haya asistencia soy muy pesado pero es que lo seré siempre en todos los lados donde voy a dar una charla siempre voy a hacer lo mismo mientras no garanticemos la asistencia letrada de manera individualizada a cada menor ¿de acuerdo? no vamos a poder garantizar el ejercicio de estos de estos menores ¿no? el ejercicio de los derechos de todos estos menores y simplemente ya apuntar porque ha salido en los medios de comunicación y para que tengamos una idea aunque sea un poco básica bueno lo que ha pasado en Ceuta en verano en pleno 15 de agosto un viernes sábado y domingo de agosto a mitad de agosto no digo nada más ¿vale? de llevar de expulsar menores que están bajo la protección de una administración pública de volverlos a Marruecos en un pim pam sin ningún tipo de garantías o sea lo que se ha hecho aquí por parte del Ministerio del Interior y por parte del Gobierno de Ceuta es un delito de prevaricación esto no se puede tolerar y no puede suceder que un menor de manera inmediata y en menos de 24 horas sea devuelto a su país de origen a raíz de unas sentencias del Tribunal perdón sí del Tribunal Constitucional ¿vale? que consiguió Nacho de la Mata un gran abogado que hubo de la Fundación Raíces de Madrid consiguió un cambio del procedimiento de recatación y en resumen lo que establece ahora la normativa por decirlo de una manera muy rápida es que hay unas garantías y esas garantías consisten en que para devolver un menor a su país ¿vale? primero no es una expulsión no es una sanción sino que se tiene que hacer porque se ha estudiado ¿vale? y se ha valorado que para lo mejor es mejor volver a su país ¿vale? o sea es en beneficio del menor no es una expulsión eso uno y dos las garantías es que en definitiva tiene que tener una asistencia letrada tiene que haber alguien que lo asesore tiene que haber un procedimiento y ese procedimiento de manera muy rápida y repito consiste en que al menor se le tiene que comunicar mira hemos valorado que quizás es mejor volver a tu país el menor tiene derecho a hacer alegaciones tiene derecho a una asistencia letrada incluso después que sea un juez quien termine por decidir no, no, no en interés del menor y en este caso de este menor hemos visto que es mejor que vuelvas a tu país pero esto es un procedimiento ¿vale? y evidentemente en 24 horas no se puede garantizar y no se garantizó este procedimiento y por eso la Fundación Raíces y una entidad que se llama la Coordinadora de Barrios de Madrid presentaron recursos en Ceuta y se ganaron ¿vale? pues porque no había otra alternativa que el juez darles la razón ¿de acuerdo? yo solamente esto lo quiero apuntar pero para que tengamos claro que lo que ha pasado en Ceuta no se puede tolerar y la palabra esta que utilizaban devoluciones o repatriaciones asistidas no sé qué asistidas no existe no existe esto no es nada la repatriación es un procedimiento administrativo y se tiene que respetar de principio a cibo y siempre pongo el mismo ejemplo valga el paralelismo eso es como si yo voy a 400 por hora por una carretera me van a poner una sanción hoy pero mañana no me van a embargar la cuenta corriente yo puedo hacer alegaciones etcétera y hasta el final llegar a un juez y que diga no no se ha demostrado que ibas a 400 kilómetros por hora por lo tanto tienes que pagar la multa ¿vale? más o menos para que entendamos el paralelismo del procedimiento administrativo sería esto no puede ser que de un día para otro se devuelva un menor a su provis de origen son y 23 me estoy alargando muchísimo cualquier duda pregunta comentario lo que queráis estoy completamente abierto gracias Albert por tu exposición esperaremos a ver si alguna petición sí que yo había suplayado si no algunas cuestiones una de las que yo pienso que estableces y que puede ser como más también más polémica es cuando te refieres a que tiene que ser una esencia jurídica independiente de la administración y estamos hablando de lo que son las figuras de la abogacía pero de alguna manera nuestros sistemas de protección otros profesionales también toman decisiones que van a ser vinculantes para el futuro de protección las medidas que se pongan en cada caso que también dependen de la administración y en este caso consideras que tiene que ser diferente por alguna razón en un momento aparte creo que por aquí tenemos a compañeros que participaron en el proceso de redacción de la actual ley de infancia aquí en Cataluña y bueno se hablaba también de todo el tema de que hubiera una figura de referencia para cada uno de los niños y niñas del sistema de protección pudieran acceder también para poder entender cuál era su proceso digamos de su expediente administrativo de protección de las medidas para que también pudieran ejercer ante estas medidas pues sus derechos también ante la administración qué diferencia establecerías o si puedes profundizar un poco la posición del argumento en este sentido yo lo que diría simplemente es que cualquier menor extranjero catalán español perdón de donde sea tiene derecho a una asistencia letrada así de claro con toda la rotundidad ¿vale? cualquier menor dos lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la convención de los derechos del niño el artículo 12 apartado 2 establece lo que se llama lo que es el derecho a ser oído escuchado por parte de un menor pero en el apartado 2 del artículo 12 de la convención dice que el menor tendrá derecho a ser escuchado por sí mismo o por aquella persona que él libremente designe es decir la convención nos está diciendo que un menor puede designar a cualquier persona para ser escuchado pues es ahí donde entra la figura del abogado el artículo 9 de la ley española de protección jurídica del menor afirma exactamente lo mismo y en Cataluña y creo que todas las creo que todas las normativas de diferentes comunidades autónomas también establecen el derecho a ser oído y a nombrar una persona que lo represente entonces este derecho lo tenemos que tener en mente y tener muy claro porque si no siempre vamos a pensar o bien que el menor no no ya se oía él ya puede decir el que o bien vamos a pensar que es una persona incapacitada y que necesita necesita de que alguien actúe no es un incapacitado un menor el menor tiene la capacidad suficiente para decir esta persona me representa y como mínimo en Cataluña establecen que a partir y creo que la ley española también de los 12 años ¿vale? entonces a partir de los 12 años el menor tiene derecho a ejercer este derecho pero claro lo que decía antes ¿eh? ¿cómo va a ejercer un derecho si nadie le está diciendo cómo designar un abogado? en España no hay un sistema donde se diga un menor que quiera un letrado ¡pum! tiene que ir allí tiene que ir aquí no ¿qué va a pasar? que Albert Parés presenta una instancia a la Generalitat de Cataluña diciendo soy el representante del menor de acuerdo al artículo tal, tal, tal y tal ¿y qué hace la Generalitat? me dice usted no es nadie o sea a mí me han negado ser el abogado de estos menores entonces dices bueno no nos creemos o no entendemos ni en la Convención de los Derechos del Niño ni tampoco la Ley de Protección Jurídica del Menor Estatal y tampoco la Ley Catalana pero no se entiende esta figura y por último simplemente os digo que el Comité de los Derechos del Niño lo afirma muy rápido el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ¿vale? emite normas que interpretan la Convención de los Derechos del Niño que son lo que se llaman observaciones generales lo estoy diciendo muy rápido ¿eh? dice y afirma que el Derecho a ser oído es casi un Derecho fundamental equiparable al Derecho a la Vida Derecho a ser oído equiparable al Derecho a ser a la Vida ¿el Derecho a la Vida es un Derecho fundamental? claro que lo tenemos todo claro y en cambio el Derecho a ser oído no lo tenemos claro y el Comité de Naciones Unidas lo dice y lo está diciendo desde hace muchos años pero o no lo entendemos o no lo creemos o no queremos entenderlo ¿vale? hay una pregunta aquí ¿no? perdona no, no tenemos una pregunta aquí en el panel la pancarta de Vox sí evidentemente evidentemente que fue delito está clarísimo y es muy triste y muy grave que la Audiencia Nacional utilizara la palabra como era problema se está diciendo o sea Vox evidentemente bueno son unos enfermos políticos ¿vale? que están diciendo auténticas barbaridades y bueno que digan lo que que digan lo que quieran pero evidentemente es una pancarta clarísimamente que de incitación al odio pero que un juez diga en un autojudicial que los menores inmigrantes son un problema en la sociedad esto para mí también es muy grave no podemos decir que los menores son un problema no es un problema por lo tanto bueno tenemos un sistema judicial que tiene que mejorar mucho en muchos aspectos de acuerdo pero hay que entender también la realidad social para interpretar de manera para mí más correcta lo que dice la normativa pero sí evidentemente la pancarta de Vox era un delito enorme yo al ver sí que sintiendo que no hay más ninguna otra aportación en el chat sí que también te quería preguntar en relación a un tema en todos estos procesos que tú has participado acompañando después a recursos y demás cuánto tiempo han supuesto porque esto implica que este chico o chica ya es una persona adulta y la justicia por lo poco que yo sé no es rápida y entonces nos encontramos en situaciones que ya como profesionales acompañamos en situaciones de sinogarismo en que claro no podrán tampoco tener un permiso de trabajo y es importante cómo podemos también no crear expectativas si nos puedes decir un poquito qué implica porque se le tiene que explicar dónde también se está metiendo en qué proceso y bueno sin tener las certezas pero más o menos cuánto tiempo conlleva toda esta lucha a ver yo por ejemplo primero os diría las sentencias que llegamos al Tribunal Supremo tardaron cinco años vale en el 2009 nos exagero hacíamos reuniones con más de 80 chicos en una sala vale y continuamente íbamos hablando y explicando y me acuerdo que les estaba diciendo bueno primero vamos a este juicio después presentaremos un recurso a la audiencia les intentaba explicar en una pizarra para que entendieran y si no iremos al juez más importante de España qué tal vale pues esas reuniones cada vez iban reduciendo de personas porque es normal yo tenía la esperanza tarde o temprano no sé dónde y no sé ante qué instancia pero eso se tiene que ganar el tema de la determinación de la edad con pasaportes pero también entiendo a la persona que si tú le tienes que decir espérate cinco años nadie se quiere esperar cinco años nadie y lo entiendo perfectamente entonces esto fue un gran problema sí que es verdad que los casos que ganamos de todos menos dos consiguieron residencia porque consiguieron residencia anteriormente por arraigo social porque ya llevaban y por otras vías pero esta sentencia les ayudó después para otros temas vale después también y muchos se fueron al extranjero y entonces bueno algunos ya están ilocalizables esto fue una victoria muy muy importante pero para los menores bueno fue una victoria que dijo vale pero ahora yo ya tengo papeles y he tenido que esperar tantos años y les decía siempre bueno gracias a vosotros ahora vamos a ayudar a todos los que vengan ahora y después también en temas de residencia de los recursos que presentamos ahora sí que estamos hablando convenio en barcelona bueno yo te diría que en menos de un año estamos teniendo ya sentencias vale y más que las sentencias lo que tenemos más rápido pero estamos hablando siempre de meses es lo que se llama una medida cautelar es decir cuando tú presentas una demanda un recurso al juzgado le puedes decir le puedes solicitar al juez oiga hasta que no haya sentencia por favor que el menor tenga residencia por ejemplo y esto muchos jueces lo aceptan de manera más ágil pero sí que es verdad que los tiempos de la justicia para que llegue la sentencia no son los que los chavales necesitan esto sí que sí que es verdad y aquí sí que bueno es el menor que le tiene que decir vamos a luchar por ahí cuando llegue bienvenido será vale pero si mientras el menor o el joven consigue por otra vía yo siempre digo lo mismo tú abre todas las vías y la primera que te llegue pues adelante no voy a decirles que se espene una sentencia que puede tardar demasiado tiempo tenemos más intervenciones en el chat una es bueno que podríamos hacer cómo podemos en nuestro día ayudar a estos menores a incluirse en la sociedad legalmente y socialmente pienso que la respuesta podría ser muy larga no sé si quieres dar algún mínimo mira lo más importante que nos informemos y nos asociaremos jurídicamente para todos estos chavales vale hace dos años dimos una charla en nuevas vías vale muy abierta a cualquier persona que podía venir y al final de la charla estoy hablando del 2019 vale me vino una educadora rápido al final y me dijo entonces si tienen pasaporte no tienen que hacer pruebas de terminación de la edad dije no yo vale pues ya lo sé en el 2019 yo pensaba y esta persona que trabaja en un centro de menores nadie le ha informado ni ha asesorado el director o la directora del centro no lo sabía esto no se ha emitido una circular desde el año 2015 que tenía que decir si tienen pasaporte que no vayan por lo tanto jurídicamente legalmente te diría asesoramiento jurídico es básico para todos los menores y por lo tanto que en los centros de menores cuando vaya un abogado que se llame Albert Pares o que se llame como sea no digáis mira este abogado viene aquí a molestar pues no vengo a hacer mi trabajo en beneficio de este menor vale y socialmente bueno pienso que socialmente aparte que se tendría que cambiar algunos temas sobre todo a nivel de ayudas yo pienso que hacéis un gran trabajo los profesionales y las profesionales que estáis trabajando en los centros vale otra cosa es que tengáis menos o más recursos y la última cosa es que las administraciones diferentes secciones y departamentos tienen que trabajar más conjuntamente eso es un gran problema también porque por una parte hay una ayuda por otra parte el tema bueno estaríamos mucho rato hablando de esto pero tal los tiempos de las personas son unos y los de la administración son otros sí esto creo que lo hemos comentado y eso se podría agilizar mucho más vale pero sí que podemos hacer algo si estamos hablando de administraciones no de judicial sino administración pública podría agilizar mucho más esto sí sí que se podría se podría mejorar vale ¿qué opino sobre llegada de refugiados de Afganistán la administración aún sea menos podría mejorar las asociaciones menores bueno pero que hay una gran diferencia que no vamos a tratar porque sería mucho más largo una cosa es perdona si me permites esta pregunta que ha hecho Mercé solo la leemos nosotros entonces si si quieres vale para entender bien la respuesta sí mira nos pregunta opina que ante la posible llegada de refugiados procedentes de Afganistán la administración aún sea menores aún sea menos menos proclive a mejorar la situación de estos menores más cuando parece que la opinión pública tiene valora diferente a unos que a otros es muy diferente una situación no no ya ya ha habido un error no pasa nada ningún problema pero se ha entendido una situación jurídica es un refugiado una posible persona que puede pedir protección internacional y otra situación jurídica es la de un menor en situación de desamparo vale que son perfectamente compatibles que no tiene que escoger una u otra a la práctica sí que tiene que escoger pero siempre puede tener las dos bueno eso sería más complicado de explicar aquí solamente yo he hablado de menores de acuerdo que están bajo la protección el tema de Afganistán estamos hablando simplemente de que tiene que haber una acogida para todas las personas que están huyendo de su país de manera clara porque están vulnerando sus derechos otra cosa es que la administración después tenga más o menos o menos recursos pero vamos en mi opinión y por lo que estoy viendo por los medios de comunicación no tengo más información sí que tendrían derecho a solicitar lo que se llama protección internacional vale hay otra pregunta de Elena muchas veces si querés te la leo así tú puedes muchas veces cuando se habla de menores no acompañados se habla en masculino dejando de lado incluso de misilizar las niñas y adolescentes en algunos casos estas menores acaban en redes de trata y prostitución que se yo se puede hacer al respeto yo si queréis comentar yo sé que con Rosa Cendón vosotros conocéis que ella es docente del posgrado y tratamos de cerrar este tema sí en eso tienes toda la razón del mundo ¿de acuerdo? siempre hablamos más de hombres ¿vale? que niños que de niñas ¿hay niñas menores ya que llegan aquí? sí pero están mucho más invisibilizadas ¿de acuerdo? y esto por ejemplo hay una entidad que se llama SICAR que trata sobre el tema de las víctimas de trata y es una entidad que está bueno que está llevando a cabo una gran defensa también política y social de estas menores que llevan aquí posibles posibles víctimas la situación niños o niñas lógicamente sería sería la misma pero aquí también falta todo el tema y aún más de asistencia jurídica porque nos encontramos me explicaron una situación esa entidad ¿de acuerdo? que llegaron unas menores que clarísimamente eran menores de edad ellas decían que eran mayores había muchos indicios de posibles víctimas de trata de prostitución ¿de acuerdo? fueron a un centro de menores pero al cabo de unos días se fueron ¿vale? claro un centro de menor una persona se puede ir esto ya lo sabemos pero cuando son víctimas de trata trata si no tiene una asistencia jurídica se les informa bien y tiene que recibir un trato en este sentido en ese sentido muy diferente ¿vale? hay que vigilar porque son son más proclives a que huyan del centro y que vayan otra vez con la persona que las está que sea el delincuente digamos ¿vale? porque ellas tienen que sobrevivir porque tienen una deuda porque piensan lo que sea ¿vale? pero sí que es un gran problema las víctimas de trata pero hay yo creo que pocas pero las hay sí que es verdad y están más invisibilizadas totalmente de acuerdo yo no sé si alguna pregunta más son ya las de 38 si queréis no hay ni más preguntas hacemos un poco ya de cierre agradecerle a Albert yo sé que todas estas sesiones son como muy intensas sí que él nos ha dicho y es una cuestión que yo pues agradezco mucho el hecho de que hoy estamos viendo pues el posicionamiento de Albert Albert nos explica pues también que si pusiéramos en diálogo yo sé que si pusiéramos en diálogo también pues a Rosa Pendón que es justamente ese CAR en relación a trata muchas veces este el pasar fácil o no como determinar como como saber sobre todo los profesionales yo pienso que aquí hay un tema de diferentes niveles que depende de nosotros que depende de las administraciones y organizaciones pero sí que el que depende de nosotros pues creo que hoy se ha evidenciado que es el formarnos y tener conocimiento de lo que hay y después de lo que hay pues cómo se interpreta yo creo sí que cuando entramos en términos jurídicos y Albert nos has puesto muchos ejemplos entramos en un escenario también de interpretación de la norma que estamos sujetos a las subjetividades de esos jueces que dices o de qué en qué territorio pues el funcionario y qué indicaciones haya a las respuestas que tendrán pues nuestras demandas acompañando a estos chicos y chicas gracias por por tu aportación creo que el reto es que depende de nosotros y nosotras por tanto pedirnos pedir también y cuando se llega pues a un centro hay instrucciones porque hay las nos damos cuenta en la formación de posgrado y dedicamos mucho tiempo y ahí con el tema porque nos cuesta mucho a los de lo socioeducativo entrar en términos jurídicos y en esto que decías en un momento de tu intervención de jugar con las palabras o sea también nosotros podemos buscar esta interpretación o exigir esta interpretación que puede ser más favorable y siempre en temas de protección recordar que nosotros nos tenemos que ubicar en el interés superior del niño y de la niña y bueno nos queda el reto pues eso de saber más orientar mejor acompañar mejor y me encantaría pues poder un reto otro día pues una mesa redonda donde entramos en diálogo las diferentes visiones y posiciones desde los diferentes lugares y roles que ocupamos pero nosotros podemos ocupar en un momento como ciudadanos uno como profesionales otro podemos trabajar en tanto en lo público como en lo privado pero lo importante es pues la yo creo que la ética profesional y de las organizaciones también en el momento de desarrollar nuestras actividades muchísimas gracias yo no sé si Albert quieres añadir alguna cosa no gracias por escucharme y soportar a un abogado que le gusta hablar y está y que bueno que cualquier cosa estoy a a vuestra disposición sí perfecto Albert y Maite muchísimas gracias a nombre de la facultad de educación y trabajo social Pera Tarrés de Universidad Ramón y Llevo y ha sido un placer escucharos yo no soy del sector pero me encantan estas webinars porque aprendo cada jueves un poquito más de todos os invito a seguiros a que nos sigáis cada jueves hacemos distintas webinars de distintos temas sociales hoy nos ha acompañado Albert ha sido un lujo tenerte esta tarde también a ti Maite y estamos en la facultad cualquier duda o consulta pues estaremos encantados de atenderos de ayudaros de escucharos y de crear equipo ¿de acuerdo? así que nada os dobló las gracias a todos que estáis escribiendo por el chat ha sido un placer estar con vosotros y nada cuidaros mucho y una abraçada a todos ¿de acuerdo? Muy bien gracias Adiós 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 Adiós